Pues le damos gracias al Señor por estar aquí, amén. El Señor siempre tiene algo que decir, amén, y tiene algo siempre que enseñarnos. Y muchas veces hemos oído, muchas veces algunas historias, o hemos descrito a personajes de la Biblia, pero sabemos que siempre nos llega algo diferente. Aunque podamos oír la misma historia, nunca estamos pasando por la misma situación en nuestra vida. Entonces siempre hay cosas que llegan a nuestro corazón. Entonces te invito a que abras tu corazón y digas, Señor, ¿qué es lo que tienes hoy para mí? Porque sé que me quieres hablar, amén. Pues voy a hablarles de un personaje que muchos conocen, el apóstol Pablo. Sabemos que fue una persona muy importante, muy usada por el Señor, que tenía un pasado, perseguía a los cristianos, pero que desde que tuvo ese encuentro con el Señor, su vida cambió. Su vida cambió y dio un giro y empezó a servir al Señor, ¿no? Y Dios estaba con él y hacía proezas por medio de él, milagros, pero también a veces no era fácil. Cuando llegaba a una ciudad, pues no era a veces bien recibido, o el mensaje del Señor, pues lo rechazaban. Y muchas veces fue encarcelado, sabemos que fue azotado. Y él deja escrito, sabemos que es inspirado, ¿no?, por el Espíritu Santo, pero deja muchas vivencias de él escritas. Mucha parte del Nuevo Testamento, diríamos que la mayoría está escrito por él. Y es una persona que contaba las cosas con detalle. Si fue al gobernador, porque sabemos que, vamos a decir, por cómo fue criado, podía evangelizar, vamos a decir, a las clases sociales, pues también más alta, a cualquier, vamos a decir, persona, ¿no? Desde un gobernador rey a una persona del burgo. Entonces, él era muy detallista escribiendo. Él escribía, pues me pegaron no sé cuántos azotes, pues fui a hablar con el gobernador y me dijo esto, esto y lo otro. Si tenía que exhortar, pues él exhortaba. Sabemos que él escribía, ¿no?, a las iglesias cartas. Muchas de ellas habían sido, pues, vamos a decir, fundadas por él. Y él les escribía, pues, a veces para darles ánimo. Otras veces les exhortaba, otras veces habían problemas entre ellos. Y él lo que hacía era, pues, buscarle solución, porque no sabían qué hacer. Muchas veces se defendía a él, porque sabemos que él era atrevido, no tenía, vamos a decir, pelos en la lengua. Y él, pues, se defendía cuando dudaban de su llamado, ¿no? Porque me supongo que los religiosos, como hoy en día, cuando hay personas que ellos creen que no es apta o tienen un pasado que no es muy, vamos a decir, bueno, pues, piensan que Dios no los puede usar, incluso hasta siendo llamados por Dios. Pues, cogen, se creen mejor, ¿no?, que Dios. Y pueden decir, esta persona parece que sí es apta y esta persona no. Pues, muchas veces a Pablo le pasaba. Por su pasado, pues, muchos dudaban de que él, pues, pudiera ser apto para seguir evangelizando y hablando de Jesús. Y me pareció interesante porque él escribió una carta a los corintios, eran de la ciudad de Corinto, la segunda carta. Y siendo él tan específico con las cosas que le pasaban, me gustó mucho porque hay una parte de esa carta que él no dice lo que le pasó. O sea, él cuenta sus sentimientos, él cuenta lo que sintió o lo que él pudo, vamos a decir, experimentar cuando él pasó por esa situación. Y no es casualidad, no es casualidad que se recoja en este texto solo lo que él pudo sentir. Es decir, incluso él escribió a esa iglesia, mira, yo me sentí así, así, así. Fue transparente. Y lo podemos ver. Vamos a segunda de Corintios. Yo lo tengo en la Biblia, la versión Dios habla hoy, pero se las van a poner ahí. Segunda de Corintios 1, 8. Él aquí está junto con Timoteo, pero quien escribió fue él. Y dice, hermanos, en el versículo 8, voy a leer hasta el 9, primera parte. Hermanos, queremos recordaros cuántas dificultades encontramos en la provincia de Asia. Esto era una provincia romana, ¿no? Dice, fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Él está diciendo, queremos recordarlos, hermanos, queremos decirles esa prueba tan dura que pasamos. De hecho, dice, queremos recordaros cuántas dificultades encontramos. Fue una prueba tan dura. Pablo estaba diciendo, él, les quiero decir algo, me pasó algo. Que ahora no viene al cuento que me pasó, no cuenta si estaba preso, si no. Pero él dice, me pasó algo que para mí fue una prueba muy dura. Muy dura. Entonces, yo vi en estos versículos, vamos a decir, tres cosas que esa prueba dura hizo que él expresara o los sentimientos que le hicieron esa prueba, lo que, vamos a decir, causó ese dolor. Dice que lo primero que fue, dice que él pensó que ya no podía resistir más. Pablo. Él dice que no era un hombre que acostumbraba a, vamos a decir, a estar pecando y luego se arrepintiera o fuera una persona. No, estamos hablando de Pablo. Él dice, mira, yo pasé una prueba para mí tan dura que yo pensé que yo no la podía resistir más. Él abrió su corazón y les escribió eso. Pasé una prueba tan dura que no, que pensé que no podía resistir más. y cuando habla de resistencia o de resistir es como cuando algo hace presión sobre otra cosa, la resistencia. Yo estuve mirando y es como cuando algo te apresiona tanto que tú estás intentando parar pero ya tú ves que esto va a poder conmigo porque me va, ¿no? Y yo pensaba en esto y digo, ¿cómo puede nosotros estar sintiendo eso también en algunas circunstancias duras que podemos pasar? Porque puedes pensar, Señor, si yo sigo con esta situación yo no puedo resistir más. Incluso podemos confesarlo, pensarlo y llegar a confesarlo, ¿no? Esta situación va a poder conmigo, yo no la voy a poder resistir más. Pablo estaba diciendo eso en ese momento. Y luego da una enseñanza muy buena y da, vamos a decir, como la conclusión de por qué. Podemos ver y leer, vamos a decir entre líneas, por qué él llegó a sentirse así. Dice también que perdió la esperanza. La segunda cosa que yo vi aquí dice que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nosotros, lógicamente, no perdemos la esperanza de salir con vida, vida física, pero sí es verdad que podemos perder la esperanza de salir con vida en ciertas situaciones de nuestra vida. Hay situaciones que se alargan por tanto tiempo que uno puede pensar que eso es lo que le tocó vivir o simplemente eso es incluso lo que Dios tiene para ti. Porque aunque no decimos y no podemos confesar que Dios es malo porque es un cristiano, pero luego sí, al tener esos pensamientos, realmente describimos a un Dios así, malo. Un Dios que parece que te quiere ver en la vida luchando, sufriendo, ¿cómo estás? ¿No han oído? ¿Cómo estás, hermano? Sufriendo en la lucha y es verdad que hay momentos que uno puede sentirse así, pero cuando es toda la vida, ahí dices tú, Dios no me creo para estar sufriendo toda la vida. Y en esta prueba que estaba pasando, Pablo decía, es que yo creo que yo ya no tengo esperanza de poder salir de esta situación. Y lo que más me llamó la atención cuando dice, nos sentíamos como condenados a muerte. El que está condenado a muerte tiene una sentencia y ya sabe lo que le espera. O sea, sabe el fin de sus días. Sabe lo que lo que han, vamos a decir, decretado para él y no puedes hacer nada. O sea, por mucho que la persona que esté condenada a muerte, hay un juez que te dijo, ya estás condenado a muerte. Tú dices, pues bueno, ya por mucho que digas, que hables, que llores, que tienes una sentencia que te condenó a muerte. Y Pablo estaba diciendo, yo me sentía como condenado a muerte. Y puede ser que muchas veces no nos podamos sentir así en situaciones. Porque es como si tú pensaras que sabes el final de lo que te espera. Piensa, si yo he vivido así esta situación, destrucción, pues, ¿qué me espera? Si yo la vivo desde hace tiempo y sigue, ¿cuál es mi fin? Un fin de muerte y destrucción. Hay personas que pueden pensar, pues, yo me siento condenado a muerte en la finanza. He vivido así toda mi vida, a veces parece que puedo, a veces no. Pues, ¿qué me espera? Hombre, si yo sigo así, pues, la deuda, o qué es lo que va a seguir. Porque te sientes como un condenado a muerte. O sea, ya te dieron como el destino final. Puede ser en tu matrimonio, puede ser que tú sientas que, y en tu hogar, que en vez de vida y muerte, y pienses, bueno, si esto es lo que he vivido, ya sé cuál será mi final. Condenado, pues, a una muerte espiritual. Y, y luego así con muchas cosas. Puede ser enfermedades también. Hay personas que dicen, mi madre, estoy en una enfermedad, otra, otra, parece que estoy condenado a muerte. Esa sí puede ser física, ¿no? Y, y sienten como que eso, que se dio un veredicto final para su situación y para su vida. Y, y Pablo expresó esto. Dice, yo me siento, de verdad, y en esta situación tan dura y quiero dejarlo por escrito. Yo me he sentido así. Me he sentido sin esperanza. Y, y me hace gracia porque él expresa mucho, ¿no?, cómo se siente y luego para decir como su final, dice, pero esto, pero dice, y esto puede servir para algo. Uno piensa, ¿y crees que estas situaciones cuando uno está desesperado, cuando uno no tiene esperanza, cuando uno dice, es que yo no puedo resistir más, estoy condenado a muerte, uno puede, y esto, de esto se puede sacar algo bueno, porque realmente mucha gente pierde la esperanza, pierde la esperanza, pero, de verdad, pensando que ya ni siquiera Dios, porque ya ni la fe les llega a esto, ¿no? Y, y me gusta porque Pablo dice, vamos a leer, leer el versículo 9, la segunda parte, dice, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él estaba diciendo, ¿sabes para qué es todo esto? O sea, ¿para qué? Si lo has vivido, no es que Dios te metió, pero ¿sabes para qué va a servir todo esto? Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes? Muchas veces decimos, ay, es que yo no puedo, es que eso es imposible, ¿cómo vamos a salir de esto? O podemos pensar, los imposibles, los gigantes, es que yo no puedo, y es que realmente nosotros no podemos. Pero, ¿qué pasa? Que confiamos en nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos en poder arreglarlo de alguna manera. Nace en nosotros, aunque vemos que es imposible, que la cosa está muy mal, pero nace en nosotros el buscar algo, una solución. Y vemos que ninguna funciona. Y yo cuando, Pablo dice, está en esta parte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, yo pienso que Pablo también por sus dones, por sus talentos, por saber a lo mejor hablar muy bien en público con los gobernadores, más de alguna vez, a lo mejor ha pensado que se ha librado de muchas cosas por él, a lo mejor, haberlo hecho, porque él tuvo que aprender también, porque dice, eso me sirvió a mí y a Timoteo. De esto aprendimos a no confiar en nosotros mismos, no en los talentos que puede tener, o no en el vecino, o cualquier cosa, sino en Dios. Y luego dice, dice, a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, y luego dice que resucita a los muertos. Quiere dejar claro que, ¿cuál es el poder? Es que, poder sobre la muerte. Si él se sentía condenado a muerte, aquí estaba diciendo, ¿sabes para qué me sirvió? Para realmente confiar en él, que él puede resucitar a los muertos. Como diciendo, es que él tiene todo el poder, el poder de la vida. Él está por encima de la muerte. Entonces, yo pensando en esto, decía, Señor, de verdad que un Pablo, que sí es verdad que decimos que son personas como nosotros, personas, y es verdad, pero él dedicó su vida a servir al Señor y quería hacer las cosas bien, pero se encontraba muchas veces en situaciones complicadas y difíciles. Y la verdad que es muy transparente porque no creo que mucha gente escriba a los corintios que es el fondo de la iglesia y les diga, mira, yo me siento, me he sentido así, así y así. Pues le honra, la verdad, decir eso porque, bueno, muchas veces no, las personas con una posición no les gusta mucho expresar cómo se siente y menos a hijos espirituales para que no vean, ay, pues, no, y él claramente, imagínate, les expresa su corazón diciéndole, mira, me he sentido así, aunque no, en muchas veces, pues, sí es verdad que muchas veces nos metemos y nos podemos sentir así porque nosotros nos hemos metido en circunstancias por no haber hecho las cosas bien a la manera del Señor, pero gracias a Dios en su misericordia, cuando uno se arrepiente, tenemos pues el perdón del Señor, pero muchas veces, por ejemplo, como Pablo, a lo mejor él no fue, sino fue metido en esas circunstancias porque a lo mejor el Señor quería enseñarle eso, Pablo, no eres tú, soy yo, soy yo el que te libro, yo soy, tienes que confiar en mí y no en ti, por eso él dice de esto yo aprendí a que no tenía que confiar en mí y es una buena enseñanza y muchas veces decimos ¿y por qué me cuesta confiar en el Señor? ¿cuántas veces oímos el Señor es confiable y hoy? ¿por qué es confiable? y lo sabemos, pero muchas veces lo sabemos en nuestra cabeza, pero no en nuestro corazón, no ha bajado, ¿por qué? porque normalmente nos han descrito un Dios que no es el Dios de verdad, vamos a decirlo así, ¿no? yo no sé si por la religión o no por la religión porque otras personas también le han pintado un Dios que no es, entonces claro, no puedes confiar en alguien que no sabes cómo es muy bien o simplemente que no conoce, no conoce bien y tú dices ¡ay! ¿cómo voy a confiar? es muy triste esto pero es la verdad, muchas veces las cosas nos van bien y pensamos y hay temor en nuestro corazón ¡uf! esto va muy bien como diciendo esto es muy bonito para ser verdad como parece que que Dios te da un plazo de algo bueno pero espérate que va ahora lo malo pero esto multiplicado por mil como que todo toda la vida mal y toda la gente dice bueno, es que en la vida los que creen en el Señor los cristianos pues y ya vendrá en el cielo ya en el cielo es como el Dios del cielo el Dios que te quiere ayudar cuando no te tiene que ayudar porque ya en el cielo no vas a tener enfermedad no vas a ser esclavo ¿no? no vas a necesitar esa libertad tener esa querer tener esa libertad es ahora cuando el Señor nos quiere hacer libres cuando el Señor quiere prosperarnos cuando el Señor no nos quiere libertar pero claro si no te fías pensando de bueno, es que no sé y desconfías tanto entonces yo pienso que también no podemos confiar en alguien que no conocemos porque puede ser que lo conozcas por otras personas o creas que lo conoces o lo estás conociendo pero esto es lo único que como vamos a decir se puede arreglar es estando en su presencia y con él porque muchas veces pensamos que lo conocemos y no es así pensamos que y sabemos que Dios es amor pero luego en los hechos en las cosas que expresamos en las cosas que decimos nos podemos dar cuenta que no que pensamos que no realmente porque pensamos incluso que Dios no nos quiere dar las cosas buenas y leemos en la Biblia que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta pero luego no es que Dios me quiere y al final hacemos de las excepciones como si fuera lo normal del desierto hacemos lo normal la vida de pruebas o de cosas que el Señor pues puede ser verdad que nos meta para aprender porque es necesario pero para sacarlo mejor ir a un nivel mayor para algo mejor pero no pensemos que nos mete para sufrir y estar una vida sufriendo entonces tenemos que conocerlo a Él para poder confiar Pablo pues tuvo un encuentro con el Señor y lo conocía por eso decía bueno de esto el Señor he sacado que tengo que confiar en ti y no en mí y Él lo entendió y nosotros queremos o eso es lo que no lo que esperamos conocer al Señor porque puede ser que tú estés en una situación difícil puede ser que te hayas metido tú y hayas pedido perdón o puede ser que estés metido por otras personas por las circunstancias no lo sé y puede ser que te sientas así como Él en este momento que no puedas más Señor yo no puedo más yo no tengo esperanza de salir de esto pero es que el Señor te quiere sacar pero a veces tú no lo ves tú no ves que el Señor te quiere sacar ni siquiera piensas que que a lo mejor como te metiste tú ya esa es como decía aquí Pablo tu condena es como que lo tienes que llevar entonces yo te invito de verdad a que pienses que Dios es bueno que si te has arrepentido y te has metido tú en alguna situación y lo estés pasando mal que pienses que el Señor quiere libertarte que el Señor quiere darte lo mejor lo hemos oído hoy cuando estábamos en la administración que el Señor es bueno el Señor nos escogió y tiene cosas grandes para nosotros pero si nosotros no confiamos no pueden llegar a ser reales en nuestra vida porque aunque el Señor quiera no puede si tú no confías no vas a pedir si tú no confías no te vas a dejar ni querer por Dios y el Señor aunque te quiera más el Señor aunque te quiera bendecir tú no vas a querer porque es como una barrera sin querer que tienes entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor y decir Señor estoy en una situación difícil pero sé que tú me vas a sacar y empezar a declarar y no estar hablando palabras del infierno porque esto lo que va a hacer es enredarte si tú empiezas a decir yo no puedo más para mí no hay esperanza esto está condenado al fracaso eso es lo que va a pasar porque vas a caminar en lo que estás hablando y no va a haber esperanza para ti por eso Pablo dice confía confía en el Señor en Él que resucita a los muertos todo lo que hay en tu vida todo cualquier situación por muy dura que sea Él puede resucitar esa situación porque Él quiere yo le voy a pedir a los músicos que pasen a mí me gustaría si tú quieres ponerte de pie o estar ahí sentado porque el Señor quiere hablar contigo quiere quiere hacerte libre porque hay muchas cosas que todavía tenemos y tenemos que dejar que Él obre dejar que Él te hable y tú le puedes también decir mira Señor estoy en esta situación por mí y no tener miedo a decir realmente yo estoy en esta situación porque me metí yo pero sé de tu amor y tu misericordia y si es un arrepentimiento verdadero Él algo va a hacer porque Él lo va a hacer entonces vamos a a estar ahí en esa actitud de adoración Señor te damos gracias Dios mío porque tú estás aquí y desde que empezó Señor este servicio Señor tú has traído libertad has traído sanidad Señor y has traído liberación habla con Él ahí y dile Señor dile cómo te siente o qué es lo que estás pasando en este momento no te dé miedo no te sienta vamos a decir indigno sino dile Señor estoy en esta situación y necesito de Ti el altar está abierto si tú quieres venir y decir Señor necesito estoy pasando una necesidad pero sé que tú me puedes ayudar estás aquí y tu amor es para mí quiero abrir mi corazón para que tú hagas de mí no te sienta 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 Gracias por ver el video.